Amigos de Código 21, miren, es una bicicleta que ha sido modificada para realizar distintos tipos de diligencia. No, ahí no viaja ningún bebé, más bien viajan verduras, frutas, pan y todas las compras que realizan Oscar y su esposa Edani. Es un peculiar medio de transporte que se roba las miradas en la calle y al cual han bautizado como la Bici Coche. Es una bicicleta tradicional de pedaleo común, pero para disminuir el peso mejor decidimos arrastrar este carretón. Si compramos, o es un día de compras común corriente como hoy que es mercado, super, etcétera, todo se lleva acá, todo se transporta acá. Y es que hace un año, esta pareja de San Marcos decidió dejar de viajar en los medios de transporte convencional, debido al tráfico de cada día y al alto costo de la gasolina. Fue ahí donde surgió la idea de modificar esta bicicleta, agregándole un amplio coche para bebé. La gente se acerca a ver, a ver si va el niño, si hace así, para ver si va un bebé o algo. Niños siempre son compras. Esta especie de carrito tiene la capacidad para transportar más de 50 libras, lo cual es aprovechado por Oscar para movilizar distintas cosas. Herramientas, uno que otro ladrillo de piso, cajas de ladrillo de piso. Para viajar al trabajo o ir de compras, Oscar y Edeni siempre utilizan sus bicicletas. Antes de salir, ambos garantizan que estas se encuentren en óptimas condiciones. Luego se colocan todo su equipo de seguridad, desde el casco, lentes, hasta sus chalecos reflectores. Tratamos de seguir la normativa que está desde el 2019. Hay una ley que está vigente para poder recetar libremente en la calle. Desde que iniciaron esta aventura en dos ruedas, Oscar y Eledi dicen haber obtenido muchos beneficios, no solo en su economía, sino también en su salud. No gastamos gasolina, no estamos buscando parqueos, no pagamos parqueos. Las personas que los ven viajar no dudan en expresar su admiración hacia esta pareja. Oscar y Eledi esperan que más salvadoreños puedan sumarse a esta bonita alternativa de transporte. Una más económica y amigable con la madre tierra. Con imágenes de Alejandro Barrientos, Elmer Aragón, Código 21. Gracias por ver el video.